Hola que tal, bueno aquí mi primer video tutorial de como crear una cuenta en Muji.net Bueno, lo primero que tenemos que hacer es irnos a donde dice Sync Sign In Después nos aparecerá donde dice dirección de correo electrónico y contraseña Aquí lo tenemos que poner Por eso yo le voy a poner este Igual cuando llegan querido iniciar muchas veces de correo electrónico para crear su cuenta Les va a aparecer un recuadro donde les va a aparecer que dice que alguien quiere iniciar con la misma cuenta O ya intentaste muchas veces Así que lo que les recomiendo es que no lo intenten muchas veces Porque puede llegar a aparecerles Ah miren, no me apareció a mi Bueno, cuando les aparezca esto instantáneamente les voy a poner Bueno, ya saben todo el drama de leer Ay, no lo lean Bueno, lo siguiente le dan click Aquí, por si este es mi perfil Por si le voy a poner el mismo Y como sea, si quieren Denle todos estos Aquí les aparece si es O sea, que lo puedan ver todos Visible o oculto Como quieran Y le ponen aceptar Y le ponen crear su cuenta Y como ven Aquí tengo esta cosa donde dice Mi Record Por decir El otro día estaba viendo No este Más bien No Tenía otro Otra cuenta Que era Crazy Kevin Pero Por no sé que le pasó Alguien me la quiso hackear o no sé Maldito sea quien me la quiso hackear Pero Aquí Les va a aparecer su Todas las partidas La última partida que hayan jugado El Halo DST Del Halo 3 Y del Halo Reach Por decir Pues el que más jugado era el Halo Reach Creo que era Coronel No sé que era el Halo Reach Pero Aquí les va a aparecer Todo lo que Todo lo que han jugado ahorita Su rango La mayor campaña Las partidas que han jugado Sus condecoraciones Sus amigos jugando en línea Por decir Yo Era este Era mi otro perfil Lamentablemente lo perdí Era este Era el otro que yo tenía Pero Por Olvídenlo Bueno este era mi perfil Ya era Mayor grado 2 Pero Olvídenlo Bueno pues aquí les dejé Este pequeño video tutorial Para que Supieran como Hacer una Cuenta Mucho.net Bueno Nada más Ya saben Tienen que poner Correo Contraseña Le ponen Crear su cuenta Y ahí les Lo que yo hice Exactamente en el video Lo hacen Para que Tengan una cuenta Y aquí Por decir Le pueden poner Le ponen Editar Perfil Y le ponen Avatars Para que cambie Su monito Ese que está ahí Le voy a poner No sé La que sea Este Hunter Medio raro Que no creo que Quepa en un Goats ¿Verdad? Y le ponen Esto Guardar Sus Fotos O no sé Cómo se llame Y aquí Le apareció Y también Si quieren poner No sé Esta A mí Yo la otra vez De intenté Y no me salió A la primera Pero espero que sí Lo sabía No me salió La primera Y como ven Aquí ya Cambió de imagen Lo único que tienen Que hacer Es Donde dice Digo Le ponen Este Guardar Sus Temas O lo que Le hayan puesto Y ya se guardó Y Igual Para lo mismo Para Si quieren Iniciar sesión Ya saben Le ponen ahí Recordarme Contraseña Y mi usuario Según Y cuando ya Se quieren retirar Pues ya nada más Le ponen Sting out Y automáticamente Les deja La misma página Donde Pues ya no tienen Ya salieron Y lo mismo Le ponen Iniciar Sesión Y lo mismo Como lo hice Al principio Bueno Muchas gracias Por ver este video Suscríbanse Y saludos